Mundo Leopardo Con muy buenos pensamientos con respecto a lo que puede ser la presentación de la primera salida del Bucaramanga Pero también la temporada Porque se hicieron por fin, al fin los directivos del conjunto Leopardo Entendieron que no era capricho por parte de la prensa ni por parte de los aficionados Hoy en día la afición le cree más al conjunto Leopardo para esta temporada 2024 Hoy en día hay que reconocer al señor Jaime Elías Quintero, el presidente del Bucaramanga Y también al máximo accionista, don Oscar Álvarez Por supuesto el esfuerzo que han hecho para tratar de conformar una nómina decente, competitiva Porque seguramente Bucaramanga va a ser competitivo en este arranque de temporada 2024 Muchas cosas por analizar Por supuesto los refuerzos que trajo el conjunto Leopardo Con una importante hoja de vida a los jugadores que llegan hoy en día Con un pasado reciente positivo que era lo que se pedía Esperemos pues que en este arranque 2024 Le salgan las cosas bien al conjunto Leopardo El reconocimiento nuevamente para la directiva Los hinchas, los aficionados He indagado con muchos hinchas del conjunto Leopardo Y están satisfechos Se espera el volante 10 Habrá que ver qué va a pasar con este chico que viene De la sub 20 de Ecuador precisamente Y ya vamos a hablar con respecto a lo que pueden ser Posible nómina del conjunto Leopardo Algo de datos y estadística y por qué no Un dato muy interesante sobre El enfrentamiento entre el conjunto Leopardo Y el conjunto Barranquillero El conjunto Tiburón Primera fecha del fútbol profesional colombiano La primera previa Bienvenidos nuevamente a Mundo Leopardo Mundo Leopardo Arranquemos de una vez con las noticias del conjunto Atlético Bucaramanga Pues como decíamos en el entróito son positivas Con respecto a la nómina que tiene hoy el conjunto Leopardo Para afrontar la presente temporada Los últimos en llegar Fueron por supuesto el central uruguayo Importante Robert Herrera Con paso por Barcelona Por Puebla Pachuca de México Peñarol Maldonado Y River Plate De su natal Uruguay Y ha dejado buenas sensaciones Tiene recorrido Es importante lo que se ve en los videos con respecto a este buen jugador Ya con 34 de años Que llega a darle toda Toda esa experiencia En la parte defensiva al conjunto Leopardo Ojalá y le rinda Kevin Cuesta Es otro chico Que llegó también a reforzar Y con eso Bucaramanga ya completa 5 centrales Que es lo que siempre Pues se muestra en un equipo decente Kevin Cuesta otro chico que pasó por Bogotá, Cúcuta y Patriotas Y también con buenos Digamos buenos comentarios Y buenas sensaciones también Las que trae este chico para Ojalá brillar En la saga del conjunto Leopardo Y Está Piero Guzmán El pelado de 20 años El ecuatoriano Lo recomienda César Farías Se lo recomienda al profesor Rafael Dudamel Y le dice que le puede ser muy útil E interesante como volante de creación Hace parte de la selección sub 20 de su país Se habla bien del muchacho Ojalá sea la solución que necesite Bucaramanga Como volante de armado Como el volante de creación Que tiene el conjunto Leopardo Que en este momento Digamos es lo único Que le hace falta Bucaramanga hizo una buena pretemporada Buenos partidos Buenos resultados Pues si bien es cierto Así sea en preparatoria Así sean partidos amistosos Pues eso puede ir marcando ya Un derrotero de lo que va a ser El andar futbolístico del conjunto Leopardo En la presente temporada Las noticias del Leopardo Ya venimos con más contenido Mundo Leopardo A nombre de Calero Sport Vamos de una vez Con datos, estadística e historia Datos, estadística e historia Entre dos rivales que se conocen mucho Dos rivales históricos del fútbol profesional colombiano Uno muy grande como el Junior de Barranquilla El otro histórico como el Atlético de Bucaramanga Y donde se han enfrentado muchas veces A nombre de Calero Sport Las mejores prendas deportivas Para el fútbol aficionado Para la barriada Para el microfútbol En fin Y aparte también Vestimos a la Alianza Petrolera A la Alianza Deportiva Ahora A nombre de Calero Sport Entonces informamos que Se han enfrentado Un total de 170 veces En el historial del fútbol profesional colombiano Junior Y el Atlético Bucaramanga 81 victorias para el conjunto Barranquillero Para los Tiburones 43 victorias para el conjunto Leopardo 46 empates Han convertido Un total de 260 goles En el historial La gente del Junior Mientras Bucaramanga 194 Jugadores que han vestido las dos camisetas Muy recordados Iván René Valenciano Y Orlando Ballesteros Dos muy recordados Y vamos a sumarle otro Víctor Danilo Pacheco Datos, estadística e historia Lo que debes saber Antes del partido Válido por la primera fecha Del fútbol profesional colombiano Entre leopardos Y tiburones Mundo Leopardo Volvemos Vamos de una vez Con la nómina del Junior de Barranquilla Pero antes Una recomendación especial Porque si quieres navegar Con la mejor tecnología No lo pienses más Ven a Móvile García Celulares Accesorios Servicio técnico De primera Todo en Móvile García Visita nuestras tiendas En el territorio nacional Donde se encuentra En Valledupar Tenemos tiendas En Valledupar En Barranca Bermeja En San Gil Por supuesto En la ciudad bonita de Colombia En Móviles García Saludo cordial A don Felipe García Gran patrocinador Del fútbol Aficionado Y su empresa Y es un gran Aparte de ser un gran empresario Santanderiano De la tierra Ese hombre Se desvive por el fútbol Patrocinando Apoyando Impulsando El deporte Rey Muy bien Por don Felipe García Y su marca Móviles García Hablemos de lo que va a ser La nómina del conjunto Junior de Barranquilla Entonces Arrancamos con Melé En la portería El uruguayo Será el guardameta Como siempre Ya acostumbrado A buenas presentaciones Con el conjunto Junior De Barranquilla Por el sector derecho Estará Gualmer Pacheco Gualmer Pacheco Estará también Germain Peña Olivera Los dos centrales Y fuentes Por el sector izquierdo Homerito Martínez Que pasó por el Bucaramanga Será el primer volante De contención Junto a Cantillo Caicedo Enamorado Y Chará En segunda línea Y en el frente de ataque La posibilidad Para Marco Pérez O Carlos Baca En la nómina Posible nómina Titular del Junior De Barranquilla Para enfrentar a Leopardo Mundo Leopardo A nombre de rehabilitarte A nombre de rehabilitarte Fisioterapia Donde usted puede Tratar cualquier tipo De lesión Además también Además Parálisis facial Ojo Rehabilitarte Fisioterapia En el corazón De Bucaramanga Ahí en cabecera Usted encuentra Las instalaciones De rehabilitarte Las manos mágicas De la doctora Carolina Saavedra Vamos a presentar La posible nómina Del conjunto Leopardo Para enfrentar Al Junior De Barranquilla Aldair Quintana En la portería Será el cancerbero Para enfrentar Al conjunto Barranquillero Aldair Gutiérrez Por el sector derecho Los dos centrales Carlos Henao En compañía De Jefferson Mena Juan Carlos Mosquera Ese jugador Estará por el costado Izquierdo Fabri Castro Aldair Zárate Freddy Nestrosa Los volantes En una línea De tres Que quiere implementar El profe Rafael Dudamel Más adelante John Emerson Córdoba Por un costado Joider Micolta Y también Estará La posibilidad En el frente De ataque Para el caballo Márquez O Daniel Mosquera Posible nómina Del conjunto Leopardo Para enfrentar Al Junior De Barranquilla Mundo Leopardo Bueno señores A ustedes muchas gracias Por estar tan atentos A nuestros contenidos Por estar siempre Pendientes De lo que va a ser El partido Todo lo que debes saber Antes del partido Todo lo que debes saber Antes de la primera fecha Lo encuentras acá En Mundo Leopardo Datos Estadística Historia Posibles nóminas En fin Que gane el Bucaramanga Arrancamos ya Nuestras habituales Previas Y por supuesto Energía positiva Recuerden que ustedes Y yo hacemos parte De una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios me lo bendiga Energía positiva Y que gane Bucaramanga Mundo Leopardo 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 Gracias.